Uno de los temas más hablados, lógicamente, de este split y demás, yo creo que es, por supuesto, lo que ha pasado, ¿no?, con Mad Lions Koi, porque es un equipo que hasta el último día no estaba clasificado en playoff cuando había llegado a la final, ¿no?, porque ya no solo los resultados eran malos, sino también el juego, ¿no?, hemos tenido partidas francamente malas, yo creo que alternando sobreexcitación muchas veces los primeros días de forzar muchas veces por forzar sin tener un motivo detrás y otras veces, pues, tengo miedo, no quiero hacer nada, etcétera, etcétera, yo creo que esto es algo que se ha comentado y que al final hay que encontrar un diagnóstico de por qué ha ocurrido esto y cada uno, pues, tenía sus teorías, ¿no?, que si el yo ya estaba mal y era marítimo, que si realmente no eran tan buenos y ahora se está viendo el verdadero nivel, que si supa muy malo, fresco y tal, etcétera, y, bueno, al final yo creo que contra Fnatic mostraron una cara un poquito mejor, pero yo creo que en ese proceso, ¿no?, del que siempre habla Mel Cedde, hay que crecer, hay que mejorar, lo importante es el camino, ¿no?, el progreso no es lineal, ¿no?, que es un poco la frase, ha habido un gran bache, es curioso que de alguna manera ya Mel Cedde lo anticipaba con lo de va a haber momentos malos y hay que ser fuertes, ha tocado ahora y yo creo que aquí hay dos cosas, ¿no?, el primero, el diagnóstico de por qué ha pasado y lo segundo es cómo evitar que vuelva a ocurrir o qué has podido aprender de esta situación, ¿no? Vamos a, tuvimos la oportunidad ayer, ¿no?, precisamente de escuchar a Mel Cedde, precisamente, en Sportmaníacos y vamos a ir hablando un poquito de estas claves, ¿no?, de por qué ha pasado, cuál ha sido el problema exactamente, se ha salido ya de esto, que es algo que mucha gente se pregunta, oye, ¿en playoff va a estar bien el equipo?, ¿va a seguir habiendo problemas o qué es lo que está ocurriendo?, así que vamos a escuchar un poquito la entrevista que tuvimos con Mel Cedde, bueno, que es un crack y se pasa siempre que puede, así que a ver qué se cuenta. ¿Habéis superado ese bache que tú has comentado ya en un par de entrevistas que pasasteis? ¿Más un bache mental que en cuanto a gameplay que también nos acaba afectando? A ver, espero que sí, no sea al 100%, habrá que ver qué tal empleos, pero espero que sí, porque como que ya está muy identificado, ya sabemos cómo lidiar con ello, entonces, y aún tenemos cosas que vamos a implementar o hacer, entonces espero que sí, que ya esté y que podamos por fin jugar como sabemos. Eso es otro tema, lo de los playoff, que bueno, es curioso, vamos a atrever esa parte. Antes o después de saberlo. Que hubo jugadores que algunos lo sabían. Nos enteramos que estábamos en playoff justo cuando antes de salir la DED, que está como en el pasillo, y ahí hay dos teles, entonces ves lo que está pasando. Bueno, por no alargar eso tampoco, luego dice básicamente que algunos jugadores sí que eran conscientes de que con el resultado de Rogue se habían clasificado y otros no. Yo creo que sí que tuvo que ver la mejoría en ese último partido, un poco por la clasificación. Yo creo que para tranquilizar también a la gente, lo que dice es que sí, que bueno, ya está identificado qué es lo que ocurrió, cuál ha sido el problema y que por tanto lo normal es que esto no debería de ocurrir. A ver, yo creo que está bien, ¿no? Y es normal pensar que está superado y que no va a volver a pasar. Pero sí, si se repiten, yo creo que resultados similares, ¿no? Porque al final yo creo que el diagnóstico lo veremos ahora. Es un poco, pues, el exceso de depresión. Ahora lo dirá Melzer, creo que en una situación parecida puede volver a sufrir un bajo en el equipo. Creo que no bajar hasta donde se bajó porque realmente yo creo que hubo preocupación real de si se iba o no a clasificar Madalions Coy. Y de hecho, otra de las preguntas, ¿no? Que tampoco escucharemos aquí que le dicen, oye, has visto el resto de equipos, ¿cómo están? Y dice, yo estaba muy ocupado con mi mierda, ¿no? O sea, realmente creo que sí que se ha vivido como una situación realmente de, oye, que nos quedamos fuera, ¿no? Así que yo me alegro que haya esa creencia. Creo que cuando han sido un problema de la naturaleza que, como dice Melzer, de, o sea, falta de confianza, ¿no? O que te haya podido la presión. Creo que el hecho de tú mismo pensar que lo has superado ya hace difícil que cuando te subas al escenario, pues esas dudas vuelvan, ¿no? Porque tienes esa fortaleza de decir, vale, ya ha pasado esto. Ya volvemos, ¿no? A ser nosotros mismos. Vamos a seguir un poquito escuchando algunos de los puntos interesantes. En cuanto al bloqueo mental este, hemos visto otras declaraciones tuyas, pero me gustaría que lo explicaras también aquí más detenidamente para la gente, que a lo mejor es el único programa que se va a ver. ¿Qué pasó para ese bajón de nivel de Malayos Koi con respecto a Winter? A ver, empezamos el split, el entrenamiento, o sea, el pre-split, y teníamos claro que uno de los objetivos a mejorar era la calidad de entrenamiento y de cómo hacíamos las cosas día a día, en solo Q también. Eso se consiguió. En scripts estaba yendo las cosas muy bien. Empezamos a competir, SK contra SK ganamos, contra G2 hicimos una mierda, y a partir de ahí como que algunos jugadores entraron en una dinámica, obviamente en ese momento no lo sabíamos, de hay que ganar sí o sí, o hay que ir al MC sí o sí, y si no es el fin del mundo. Y en algún momento pues se dejó de perder de vista el objetivo de esto es un proceso, digamos, ir paso a paso. Y no es algo que hagan conscientemente, no es algo que digan, no, esto tiene que pasar así, sino es la cabeza, es lo que les lleva. Para entender un poquito esto, cómo se produce, por qué, luego hay otra parte, lo escucharemos supongo, cuando dice, vale, pero, me acuerdo que en el primer split se le decía, hay que dejar de hacer bromas, estáis muy relajados, esto no puede pasar, necesitamos esa tensión, y ahora ha sido todo lo contrario, ¿no? Hay mucha tensión, por favor, hay que hacer alguna bromilla, de hecho en las propias entrevistas, entre ellos las hacen, a Zupa le dicen de todo, a Yoja le dicen que hace Mewin, a Mirwin le hacen bromas con lo que dijo Bunder, de que solo juega a pick raros y de tamas, a Melce le dicen que no sabe draftear, ese tipo de cosas, entonces, yo sí que creo que ya he entendido un poco, que es lo que ha ocurrido, es verdad que a mí es una cosa que me sorprendía, ¿no? Porque, se lo dije al propio Melce, este equipo siempre se había caracterizado, ¿no? por, eh, jugar bien bajo presión, en el propio split anterior lo vimos, ¿no? En el momento en el que bajas al loser bracket, es cuando, dices, vale, ahora lo doy todo, pasó también como Vistarray de las temporadas regulares de Melce, es verdad que al principio yo creo que eran muy buenas, en cuáles de G2 Arctic y demás, que luego los problemas venían en playoff, pero sobre todo cuando aprendió, ¿no? Yo creo que mejor a distribuir la carga de trabajo, acababa ocurriendo al revés, que la temporada regular se probaban cosas, había incluso épocas donde parecía que estaba un poquito pere el equipo, pero luego en playoff lo daban todo, eh, yo creo que en este caso es, eh, ha ocurrido lo contrario, ¿no? Nosotros podíamos esperar que, o al menos, conociendo al grupo, bueno, han perdido un par de partidos, tal, están en récord negativo en la LEC, la siguiente parte lo jugarán mejor, y no ocurrió, ¿no? No ha ocurrido hasta la última semana, y de hecho, no hemos visto la mejoría en gameplay clara, hasta que no estaban precisamente clasificados matemáticamente, ¿no? Así que, la presión, que habitualmente era un estímulo, y les hacía jugar mejor, en esta ocasión ha sido, lo que les ha producido ese bloqueo, eh, buscando ese punto, ¿no? De activación que decía, que decía Melzeth, eh, hay jugadores que a lo mejor necesitan, pues, esa presión para poder, eh, para poder rendir bien, ¿no? Eh, un nivel de presión alto, ¿no? De, vale, eh, nos están tirando mucha mierda, dicen que somos muy mal, que somos muy malos, pero nosotros queremos demostrar que realmente, vale la pena, queremos jugar mejor, ¿no? Y esa presión que te pones tú de, quiero ganar, aunque realmente no te lo está exigiendo, ni siquiera tu propio público, te hace mejorar, ¿no? Te hace verte ya contra las cuerdas, y decir, vale, ahora riendo, eh, y habrá jugadores, que normalmente, pues, esa presión de hecho, les sea de base muy negativa, ¿no? Eh, yo creo que, pasó el equipo de, estamos muy relajados, necesitamos esa tensión extra en, en States, que es cuando lo de la bronca, de BDS y tal, a, a lo contrario, quizás, es un equipo que necesita, un nivel de presión, ocho, eh, siete y medio, ocho, nueve, y de repente, la presión que se han puesto de ellos, en este split, ha sido la del, diez, ¿no? Entonces, ellos, en un nivel de presión, ocho, nueve, rinden muy bien, pero, se excedió por arriba, y además, no porque, fuese una presión del club, de, oye, si nos vais al MSI, os echamos, sino porque ellos, lo deseaban tanto, se estaban auto imponiendo, la obligación de ganar el MSI, y yo creo que, momento en el que perdieron contra G2, y a lo mejor, throw one en alguna partida más, dijeron, hostia, no vamos a ir al MSI, es nuestro objetivo, vamos a fracasar, y es cuando entra el, el, el bloqueo, por eso, llega la, la corrección, de decir, chavales, es un proceso, tal, la típica frase de Merced, vamos a relajarnos un poco, no pasa nada, esto es poco a poco, si no vamos al MSI, es el fin del mundo, que realmente, yo sé que para mucha gente, en ese, en ese grupo, no ir al MSI, sería un palo, tremendo, veremos si ocurre, es verdad que en Francia, dan el 1%, como dijimos ayer, que bueno, nunca se equivocan, casi nunca, verdad, los franceses, por lo tanto, supongo que está, muy complicado, vamos a ver ya, la parte del final, precisamente, de lo que me interesa, para este vídeo, una de las cosas, yo creo que de este grupo, que también, es precisamente esto, lo que hablábamos, lo más reseñable, lo que la gente tiene en la mente, es que, habitualmente, ellos mismos lo han dicho, tú también, lo vimos el año pasado, con Movistar Riders, como que cuando, están con el agua al cuello, igual que cuando ya bajas, al loser bracket, que bien hablaste chaval, crees que ha vuelto a pasar, un poco, en este caso, lo mismo, porque, creo que ha sido un poco al revés, cuando mejor han jugado, es cuando, ya estaba, el equipo clasificado, en playoff, cuando ya se han visto, vale, ahora podemos jugar, vamos a decir, liberados, de esa presión, entonces, resulta un poco extraño, porque es como, lo contrario, a lo que suele ser este equipo, que cuando ha habido presión, en vez de subir el nivel, como que, ha bajado, no sé si tú lo ves un poco, también así. Sí, a ver, al final, cada equipo, cada jugador, tiene un punto de activación, o, digamos, un punto en el que, renden mejor, que puede ser, digamos, me lo voy a inventar, vale, esto es invención, a tope de, 80% tens, es 90% calmado, por decirlo malo, entonces, si el primer split, simplemente, la gente tiene el mindset, de, vamos a presentarnos al proceso, la presión no existe, entonces, tienes que añadir presión, para llegar, a esa tensión, que necesitas, si, en sus cabezas, la tensión ya está, porque, en su subconsciente, es, tenemos que ganar, sí o sí, entonces, lo que tienes que es, añadir un poco de calma, para llegar al punto, que necesitas, entonces, lo que ha pasado, sí, es inverso, pero realmente, tiene todo sentido, porque, lo que necesitas, ese punto exacto, o lo más cercano a ello, para rendir mejor, claro, entonces, yo creo que, en base a esto, al menos, lo que yo sí que, deduzco, es que, ya, conoce, ¿no?, todo el staff, y en especial, Melcet, como rinde, todo el equipo, sobre todo, a nivel de leg, ¿no?, porque, aunque hubiesen podido, estar juntos, Frescogui, Supa, Álvaro y demás, yo creo que, hay que tener en cuenta, que, no siempre, o sea, no, no siempre funciona igual, en un entorno diferente, ¿no?, estamos hablando, de que el entorno de la leg, al final, es más exigente, el premio, también es mayor, o sea, ganar el, el, el MA Master, yo entiendo que mola, pero ir al MSI, es una barbaridad, ¿no?, entonces, creo que, ante este tipo de situaciones, cuando se puedan ver alertas, ¿no?, que te digan, vale, quizás este jugador está, demasiado sobreexcitado, o tiene demasiada presión, puedes corregir antes de que, pues pasen a lo mejor dos semanas, y hayas perdido, cuatro partidos más de los que deberías, o tres, o los que sea, y, también de forma contraria, ¿no?, hay demasiadas bromas, yo estoy notando que el ambiente no es tenso, puedo corregir rápidamente, ¿no?, yo creo que este tipo de procesos, dentro de que yo no compro la idea de, ay, hay que pasar por esto, hay que perder, hay que darte la hostia a tiempo para, para, para espabilar, a ver, si sale bien como ahora, lógicamente puede ser algo positivo, ¿no?, pero la mayoría de las veces, cuando te das una hostia de este, de este calibre, es que a lo mejor te vas eliminado, o si no te pasa ahora, pero te pasa en playoff, y tienes dos semanas de caraja brutal, palmas en el winner bracket, y tienes una unidad de semana mala en el loser, estás fuera, entonces, yo creo que lo ideal es no llegar a este punto, partiendo de esta base, o sea, esto de, no, hay que sí o sí pasar por eso, que te hace más fuerte, a ver, si eres capaz de corregirlo antes de que ocurra, es muy difícil, pero, eh, es ideal, ¿no?, no meterte la hostia porque hay un riesgo, o sea, podrías haberte quedado fuera, perfectamente, o puede pasarte la semana que viene, palmas 3-0, no puedes recuperarte para la siguiente, y te echa yañas, ¿no?, o sea que, dentro de que, para mí no es situación, ideal que ocurra, lo normal es ser capaz de, no tener baches tan, tan graves, al final este no ha sido crítico, vamos a decirlo así, eh, ha ocurrido yo creo que en un buen momento, split de primavera, has podido corregir a tiempo, realmente sí que puedes haber aprendido de, de esta situación, y, si empieza el split de verano en junio, y la primera semana, Melcet, o quien sea del equipo, ZEF, ve el primer síntoma de, oye, está volviendo a ocurrir esto, ya tienes el aprendizaje, aprendizaje de, vale, ¿cómo lo solucioné? ¿Qué le dije a los jugadores? ¿Qué ejercicios hicimos? ¿No? En una de las cosas que dice, porque tampoco voy a poner aquí todo el vídeo, tenéis por cierto, en el canal de Sportmaniacos, toda la entrevista, con todas estas cosas, era, pues, ver muchos más bots, recordarles, mira, hablabais esto, estabais en este nivel de tensión, hacían las cosas así, cuando jugábamos bien, mirad el vídeo, escucharos hablar, y ahora estáis haciendo esto, por eso está mal, y hacer esa comparación, y ese tipo de ejercicios, en el momento en el que ellos han identificado, de qué es lo que necesitaban hacer para ese momento, es lo que les ha podido, de alguna manera, devolver, a, a ese, a ese camino, yo tampoco quiero dar por hecho 100%, que ya va a estar perfecto, que van a jugar los VO5, VO3, como en, como en invierno, y que van a llegar a la final, o van a llegar top 3 contra Fanatic, dependiendo tal, así que, tengo mucha curiosidad, y muchas ganas por ver cómo evoluciona el, el, el grupo, sí que tengo la sensación de que, ya que ha pasado, lo han podido utilizar de manera positiva, para, para crecer como grupo, y como, y como jugadores, y, también todo el tema del Yoya, ¿no? O sea, es que, ya decía Melcet, que hay muchas cosas de, también, cómo se relaciona con sus compañeros, que son malos vicios, por, que todo ya sabemos, la temporada pasada, y quizá también la anterior, en el equipo, en el grupo que estaba, ¿no? Y el Yoya está haciendo trabajo, también, de desaprender cosas, que eran malas, pero que tenían que ser así, para, para el grupo de, Mad Lions del año pasado, así que, creo que, espero, ¿no?, que hayamos entendido un poquito, entre todos, porque, también yo creo que este vídeo, para mí, era un ejercicio de, asentar las ideas, de lo que comentó ayer Melcet, y que más o menos tengamos claro, cuál es la situación del equipo, ya lo he dicho, afirmaría, que la final sea, que la final sea, Fanatic, Mad Lions, por la plaza en el MSI, el que gane, o sea, sería absolutamente épico, tampoco le deseo nada malo a G2, pero oye, ya que estaría en el MSI, si pudiésemos tener una final así, sería épica, ¿no? Así que, ganitas de playoff, ya este fin de semana, comentando un poquito, cómo lo veis vosotros, si creéis que Mad Lions, realmente ya está recuperado, y poquito más, nos vemos prontito, chavales, así que, chau, chau.